En la que te reconozco, valoro y respeto, sábado 7 de abril del 2018, tenemos el día de la tormenta resonante, Uc Cahuac, el Kim 59. Sintonizamos nuestra energía para encontrar respuestas en nuestra búsqueda personal, vigilar nuestra mente, liberar creencias, canalizando nuestra energía, aceptando el cambio, fluyendo. La tormenta, Maní, Cahuac, es el sello solar número 19. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la Madre Naturaleza. Su raíz es muy humilde, gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver un huracán, una tormenta de cambio. Cahuac nos invita a canalizar nuestra energía en actividades físicas o artísticas. Un excelente día para salir a caminar, para estar en un estado creativo. La tormenta nos pide aceptar el cambio. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. La vida es cambio. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. La tormenta está aquí para catalizar, acelerar procesos de nuestra transformación personal. Todas esas tormentas que has vivido, si estás viviendo alguna, tienen un propósito. Ayudarte a cambiar. En vez de preguntar por qué, pregunta para qué me está sucediendo esto. Hay ciertas tormentas, ciertos dramas, ciertas crisis que nos tocan vivir. Pero hay otras que nos vemos envueltos debido a ciertas creencias. Especialmente en lo familiar. Cuando cambiamos nuestras creencias, cambiamos nuestra vida. Si deseas tener paz y armonía, aprende a diferenciar qué tormentas te tocan y cuáles puedes evitar. Especialmente en lo familiar es fácil involucrarse con cada miembro de la familia en sus tormentas porque sentimos, es familia, tengo que, no tienes que. No eres responsable de nadie más, más que de ti mismo, más que de ti misma. Las personas con este sello agudizan las contradicciones. En luz son muy amorosas, serviciales, ayudan. Pero en sombra pueden ser una tormenta y la energía se bloquea y pueden ser realmente muy agresivas. Y no solamente se llevan a todos con ellas mismas. El tono 7, en numerología maya, la barra en los dos puntos, el tono UK, es el tono resonante. Y esa vibración nos invita a sintonizar, a canalizar, a resonar. El resonar es sentir lo que realmente no es lógico, pero sentimos, tiene sentido, nos ayuda. Cuando vi esta información al principio no entendía mucho, pero me resonaba lo que decían, el mensaje principal y fue lo que me llamó la atención. Si hubiera sido muy mental y no lo entiendo, lo hubiera soltado, pero había algo que me resonaba. Nos guía el mono, el sello maya número 11. El mono Chuen es el alquimista, es la bromista, el bromista. No se toma las situaciones de la vida tan en serio. Entra y sale de la ilusión del maya. No se pierde. Sabe que esta experiencia es como un sueño. Va a pasar como muchas otras. Por lo tanto, no se toma ciertas situaciones tan en serio, porque a menudo nos preocupamos. Si el ego, la mente siempre, aunque estén las cosas bien, va a buscar algo para qué preocuparse. Para hacerte ver por qué no todo está bien. Y a menudo podemos hacer las situaciones más grandes de lo que son, como ahogarnos en un vaso de agua. El mono nos recuerda no perdernos, reír, jugar como niños. La risa es sanadora. Nos sana reír. Hay personas. Recuerdo hace años cuando salió la película del secreto. Y que fue así un furor impresionante y todo. Y comenzó una revolución y todavía sigue. No sé si la has visto. Pero algo que se me quedó muy marcado es en el caso de una mujer que le habían diagnosticado un cáncer. Y le habían dado como realmente no buenas posibilidades. Pero no lo creyó. Empezó con eso. Porque la mayoría de la gente que se muere es porque el doctor les dice y se lo cree. Ella no lo creyó. Y lo que hizo, comenzó a ver. Se fue a un lugar donde no tuviera estrés con su esposo. Obviamente siempre hay, pero que pudiera disminuir. Comenzó a ver muchas películas de risa. Reírse, reírse, reírse y se sanó. La risa es sanadora. Pero hemos perdido la risa porque es tanta densidad en la tierra. De que se tiene que reír. No hay nada que reírse. Así yo estuve por un tiempo. No tuve una crisis muy profunda. Cuando decidí soltar todo para dedicarme. No fue fácil. Ya no me reía. Sentía como que era todo muy pesado. Que a pesar de que trataba de hacer bien, como que no fluía. Como no me daba cuenta que nada me faltaba. Pero en mi mente sí. Porque el dinero como que no lo tenía físicamente. Y eso como que me hacía sentir falta. Y nunca fue así. Entonces, sanar las heridas de la infancia. Si el mono nos invita realmente hoy a sanar esas heridas de la infancia. Del pasado cuando la sanamos. Sanamos y sanan la tierra. Y el mono cuando aparece es probable lo improbable. Si llega a pasar una situación inesperada. No te lo tomes tan en serio. Ríete espontáneamente. Rompe el hábito de. Oh, ¿qué vamos a hacer? Wow. Oh, my God. Todo eso ya sabe. ¿Verdad Dios mío? Y todo eso. Continuamos en la onda encantada. Ve, ven, el caminante del cielo. En el peldaño en la mitad. En el peldaño número siete. Estamos en la mitad de la onda. Y estos trece días el propósito es. Vigilar nuestros espacios exterior e interior. Nuestra mente. Liberar creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son. Las vemos como somos. Adentrarnos a lo desconocido que sientes sin tener garantías. Quizá una relación, un trabajo, etc. Es parte del explorar. Es lo bello. El no saber. Si supiéramos. Imagínate si supiéramos todo lo que iba a pasar. Es como una película que ya viste. Quizá ya no es tan emocionante. ¿Verdad? El caminante une el cielo a la tierra. Es la caña. Es la energía de Kukulkan. Y es a través de la transformación personal. Las personas con este sello, la tendencia, autodidactas, curiosas, exploran, vigilan. Enfrentan sus miedos. También prestar atención porque a menudo quizá pasamos mucho tiempo solos y está bien. Pero también compartir nos ayuda. Gratitud infinita a todas las personas que han compartido. Hoy es el día 17 de los gatitos que ya están más grandecitos. Ya sus ojos se abrieron y todo. Y la verdad es algo maravilloso. Ha sido todo un recorrido. 17 días de alimentarlos, de cuidarlos y todo. Me siento afortunado. Cada vez se me hace, se me complica menos. Y eso me agrada muchísimo. Y donde vayan a terminar estos gatitos que realmente ahorita lo que estoy sintiendo mucho. Y bueno, sé que hay personas interesadas. Pero los veo tan juntos a los dos gatitos, tan indefensos, como se ayudan y todo. Que sí me gustaría. Siento que se fueran los dos con la misma persona. Y quizá muchas personas no quieran dos gatitos. Pero es mucho mejor para ambos. Perdieron a su madre. Luego me van a perder a mí. Y bueno, es algo que estoy considerando. No sé que he dicho a dos personas que sí, pero quiero compartir con ellos. Y si ven este video, la posibilidad. Porque los he estado viendo. Tengo realmente observándolos constantemente. Y bueno, veremos. Todavía falta tiempo, de todas maneras. Como un mes para que puedan salir. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya. Conocer más acerca de tu igualdad. Conocer más acerca de tu luz, de tus sombras. Conocer tu propósito, dones, desafíos. Visita factormaya.com Archivo PDF y video. Gratitud infinita en la quej. Ayun Hunakú. Eva Maya. Emma Go. Abogá. Papá. Abogá. Abogá. Entraba. ель. Gracias.